Shalom, Shalom y bienvenidos a todos. Habla Ras Alonso Tesserri, reportando para la Sociedad de León de la Tribu de Judá. Y continuamos con este estudio a Harre Mot, después que murieron. Bienvenidos a todos a nuestros canales en YouTube, Alojé Society Español, Alojé Society Issachar. Ahora, veamos aquí. La fecha del día de hoy es jueves mayo 4, 2017, son las 5.34 minutos AM. Ahora, pues, como decimos, dentro de esta semana le corresponde pues el estudio titulado en el hebreo Harre Mot, es decir, después que murieron. En el Panjárico sería Kemotú Behalá. Ahora esta es la lectura semanal Rastafari número 29. Y tenemos pensado comunicar para esta presentación acerca de cómo es tan importante saber las escrituras, familiarizarnos con ellas y pues tener un buen sentido de dirección de acuerdo a las escrituras. Es decir, más o menos encontrarnos para que cuando se nos aproxime el engañador, el mentiroso, mentiroso, aquellos quienes nos, ya sea, ya sea conscientemente o inconscientemente, ya sea a propósito o sin querer queriendo, ya sea a través del error, ignorancia o envidia, quienes nos dirigen por el camino equivocado, de acuerdo a las escrituras. Es muy fácil caer en esa tentación. Entonces, vamos a utilizar un ejemplo de cómo hemos visto esta pérdida de aplicación bíblica respecto a lo que uno testifica ser bíblico. De hecho, en particular, hemos escuchado mucho judío que dice que el cabrio que es enviado por un cierto tipo al desierto, al lugar inhabitado, que hemos escuchado mucho judío testificar que esa es matado. O sea, que ese cabrio sobre quien se pone todo el pecado y es llevado por un elegido, un tipo elegido al lugar no habitado, que sin duda es hecho muerto, que es matado. Que en algunos casos hemos escuchado rabinos que dicen que es degollado, en algunos otros casos que esto y el otro, pero vamos a enfocarnos en una precisa idea que no es bíblica, pero la han presentado y por razón que se conecta con algo que estábamos viendo nosotros, pues utilizaremos ese ejemplo, el ejemplo en donde rabinos testifican al hecho que se lleva el cabrio sobre cual están todos los pecados y entonces se lleva a un lugar inhabitado y es lanzado hacia la orilla de un monte. Y pues, esto no es bíblico. Y estos rabinos, estos judíos quienes testifican esto, lo cual no es bíblico, ¿cómo se dice? Se pasan recordándonos de que su testimonio es completamente basado al Torah, a la instrucción, que es completamente bíblico y que no hablan de por sí mismo, pero pues nosotros vemos ahí que hay un error, hay una mala comunicación, mala interpretación, porque en las escrituras no vemos ninguna evidencia que sostenga el clamo de que el cabrio sobre cual el pecado es ungido, se podría decir, o sobre cual se entrega el pecado y enviado al desierto en lugar no habitado, no encontramos nosotros en las escrituras afirmación de que es hecho muerto, pues es matado. Y pues mucho menos con la, o sea, con, con la, mucho menos se dice esto especificando que debe ser lanzado de la orilla de un monte. De hecho, hay otra palabra que podríamos utilizar por si acaso que monte no, no sea lo más apropiado. Aquí dice acantilado, a ver, quizás acantilado, precipicio, farallón o el monte, o sea, empujarte de la orilla de un monte para que muera el cabrio sobre cual el pecado había sido puesto. Esto no es bíblico y en algunas ocasiones podemos encontrar cosas que, aunque no están necesariamente en la Biblia, hay evidencia para sostener el clamo basado al hecho que Jehová nuestro Dios nos demuestra y nos enseña a través de semejanzas y parábolas, parábolas, semejanzas, cosas parecidas. O sea, multiplicando la visión de muchas diferentes formas con pequeñas variaciones, variedades, o sea, con mucha variedad. O sea, por lo general el escenario o la imagen es la misma pero cambia o hay variedad de una forma que nos lo demuestra a otra para así nosotros poder eventualmente reconocer y ver el patrón, ver la semejanza de la visión que estamos viendo para entonces facilitar la manera de entender y así poder discernir o poder dividir justamente o correctamente la palabra del mismo Jehová, Dios nuestro. Ahora, habiendo dicho todo eso, regresamos a estos clamos que el cabrio sobre cual fue puesto el pecado es lanzado por un monte. En este caso, por razón que Yeshua HaMashiach, Jesús Cristo, nosotros lo aceptamos como ser. ¿Quién es? No podemos aceptar este clamo de que el cabrio de ninguna forma, el cabrio el cual es enviado con todo el pecado sobre él al desierto en lugar no habitado, ese cabrio debe mantener vivo. De hecho, la instrucción en el Torah es de que se suelta en lugar no habitado en el desierto y todo el pecado sobre él, sin embargo, es hecho libre. Y pues no podemos nosotros llegar a ninguna otra conclusión siendo que el mismo Hijo del Dios viviente quien nos ha entregado el carácter perfecto, la palabra manifestada en carne, la vida ejemplar que todo hombre debe intentar su máximo en esfuerzos humanos para igualar. Siendo de que su vida ejemplar nos demuestra algo contrario a cualquier idea que concluya que el cabrio sobre cual pecado fue puesto y es enviado por un cierto tipo al desierto, lugar no habitado y hecho suelto, no puede haber ninguna otra conclusión. Bueno, Yeshua HaMashiach nos testifica esto en su vida ejemplar y pues por resultado los documentos o las sagradas escrituras que los evangelios en particular que se han establecido con el deseo de nosotros poder recibirlo y pues la voluntad sea del Espíritu Santo quien lo ha hecho posible. Ahora, libro de Levítico capítulo 16 por ejemplo dice en el versículo 20 y cuando hubiera acabado de expiar el santuario y el tabernáculo del testimonio y el altar hará llegar el macho cabrio vivo y pondrá a Arron ambas manos suyas sobre la cabeza del macho cabrio vivo y confesará sobre él todas las iniquidades de los hijos de Israel. Dice, y todas sus rebeliones y todos sus pecados poniéndolos así sobre la cabeza del macho cabrio y lo enviará al desierto por mano de un hombre destinado para esto. Y aquel macho cabrio llevará sobre sí todas las iniquidades de ellos a tierra inhabitada y dejará ir el macho cabrio por el desierto. Ahora, como vemos no hay instrucción, la instrucción es muy clara y no hay dirección, no hay estatuto, no hay mandamiento, no hay instrucción que nos diga que el cabrio sobre quien, sobre cual el pecado fue puesto, el cual es enviado por un cierto tipo al desierto, tierra no habitada. Es muy claro que es hecho suelto y hecho libre, pues. De hecho, vamos a ver el versículo 26, dice, y el que hubiere llevado el macho cabrio a Azazel, lavará sus vestidos, lavará también con agua su carne y después entrará en el real, Azazel. No sé, nos recordó del video ese que grabamos en relación a Gaza de él. Y pues otra vez mencionamos que todo esto es en relación al capítulo 8 de Hechos de los Apóstoles, en particular del versículo 26 en adelante, pero en este momento no hacemos comentario acerca de eso, pero sí intentamos continuar con esta presentación. Ahora, recordamos, el punto principal de esta presentación es que el engañador, el adversario va a intentar oponerse o oponer, obstrucción, o causar obstrucción, obstáculo para nosotros, no recibir liberación a través de la interpretación adecuada o correcta sobre la palabra de Jehová, nuestro Dios. Es decir, interpretar la palabra que Dios nos ha entregado correctamente, justamente dividiéndola y pues pudiendo salir adelante a entendiendo completamente que es lo que se ha establecido. Esto es lo que intenta impedir que suceda aquel quien es en lugar de adversario a nosotros, aquel quien nos aporta tentación. Y debemos estar firmes en las escrituras y poder al menos, pues encontrarnos al nivel que no caemos en mentira tan fácilmente. Porque pues mucha gente puede decir, ah, pues estos judíos, estos rabinos hablan hebreo, están educados, tienen congregaciones, sinagogas, esto y el otro, y pues solamente hablan de cosas del Torah, quizás, pero en algunas ocasiones todos cometemos errores y pues lo importante es hacer corrección. Incluso nosotros seguramente hemos cometido errores y nos disculpamos, es justo que algunos quienes los hayan notado que los traigan al frente, no lo mencionen y pues nosotros revisar la evidencia que se presente, que se presenta junto con la queja o con la confusión o el error que hayamos cometido, o al menos que se nos entrega por acusación y después de analizar la evidencia, podríamos nosotros estar de acuerdo y hacer corrección y pedir la disculpa, confesar el error o pues mantener nuestra posición en dado caso que la evidencia no sostenga el clamo al extenso que nos demuestre, sin duda alguna que pues en realidad fue error, pero pues mencionamos esto por razón que todos cometemos error, aunque no siempre es a propósito, mas si nos lleva a más graves errores, porque en este caso, o sea, la bendición está en que uno que es culpable de tanto mal es hecho libre, es hecho libre y es llevado a un lugar donde uno puede llevar a cabo una nueva vida, se nos ha entregado una oportunidad de vivir a través de quien se sacrificó, no mereciendo la muerte que recibió entregándose por nosotros, esto es un principio que ha sido el amor, que ha sido la manera en que el amor se haya manifestado, demostrado, se haya puesto en práctica, y por resultado el amor a través de este acto de amar, se ha hecho posible y el amor hoy existe confirmado en el Padre quien lo testifica o quien lo confirma, puede parecer un pequeño error, pero no lo es, porque pues más o menos como que cancela ese acto de amar que ha producido la posibilidad de amor, y pues seguro no lo hacen de adrede muchos, pero pues no deja de ser una malinterpretación, ahora para poner todo esto en contexto bíblico, nos dirigimos a, veamos aquí, nos dirigimos al Santo Evangelio según San Mateo, aunque no vamos a leer de ese, nos vamos a dirigir al Santo Evangelio según San Lucas principalmente, pero vamos a iniciar con el Santo Evangelio según San Mateo capítulo 4 versículo 1, porque hay referencia a los mismos acontecimientos, dice, entonces Jesús fue llevado del Espíritu al desierto para ser tentado del diablo, y habiendo ayunado cuarenta días y cuarenta noches, después tuvo hambre, y llegándose a él el tentador dijo, si eres hijo de Dios, di que estas piedras se hagan pan, mas él respondiendo dijo, escrito está, no con sólo el pan vivirá el hombre, mas con toda palabra que sale de la boca de Dios, hago mencionar que el desierto, por alguna razón u otra, en el hebreo, es relacionado a la boca, nomás lo menciono, con tiempo nos vamos a ir en un poco más detalles acerca de las significancias del desierto en el griego y en el hebreo, porque aprenderemos mucho ahora, pero antes de eso, quizás no en esta presentación, quizás en alguna otra, pero por lo pronto, pues, mencionamos de nuevo, que el hombre no vivirá de pan solamente, pero con toda palabra que sale de la boca de Dios, muy importante, muy importante reconocer que el engañador, el diablo, el tentador, conoce las escrituras, pero no las conoce a la perfección, quizás todavía anda con el velo de Moisés sobre los ojos y pues no ha podido ver, y cuántos de nosotros no somos así, todos lo hemos sido, hemos aprendido mentiras de verdad y pues no es para culpar a nadie, sino que así son las cosas desde el principio, Adán recibió una instrucción, la malinterpretó, porque la evidencia testifica el hecho que hubo error cometido de parte de Adán y Eva, y no deja de ser una mala interpretación, o sea, basado en un mal entendimiento de acuerdo al mandamiento o la palabra que habló o expresó Dios, Dios, no comas de este árbol, comieron, o sea, a las encías, a lo sencillo, así a las fáciles, lo que sucedió es que no entendieron, aunque digan, si entendimos, pero pues si cometiste el error, no entendiste, y como lo cometemos el error, y en especial de acuerdo a su palabra, pues no entendimos, y pues es mejor confesar, y hacer lo necesario pues para empezar a entender, y pues gracias a quien gracias es debido, se nos ha permitido entender pocas cosas, y pues hacemos lo posible para ayudar a otros, lograr lo mismo, a ver, que íbamos a decir, y pues para aquellos que, quienes desean saber un poco más, da la casualidad que las cosas que reprenden, o que son utilizadas por el tentador, el diablo, el adversario, y las respuestas que se entregan, si no estoy equivocado, por alguna razón u otra, se encuentran en el libro de Deuteronomio. Ahora, mi suposición, y confío en que sea de acuerdo a verdad, es que el libro de Deuteronomio es como la confirmación, es el segundo testigo a lo que ha ocurrido en los primeros, supongo que los primeros tres, en los primeros cuatro libros del Antiguo Testamento. Entonces, el libro de Deuteronomio es la repetición de la ley, o más bien la confirmación, la segunda ley, pero es la misma, pues, pero se afirman las cosas que son ciertas, y entonces, de ese libro es donde salen todas estas pláticas. ¿Por qué? Porque después de confirmar con un segundo testigo, entonces se establece algo por verdad, y estableciéndose algo por verdad, entonces hay claridad, hay luz, o sea, hay revelación. Ahora, o Apocalipsis, el remover del velo, o de la cortina, y pues hay visión completa. Ahora, dice entonces, el diablo le pasa a la Santa Ciudad, y le pone sobre las almenas del templo, y le dice, si eres hijo de Dios, échate abajo, que escrito está, a sus ángeles mandará por ti, y te alzarán en las manos, para que nunca tropieces con tu pie en piedra. Ahora vemos aquí, lo mismo que hemos introducido como, pues, el mal ejemplo, la mala interpretación de las escrituras, o el error que algunos rabinos judíos dicen que ese cabrio que es enviado sobre el cual, que es enviado al desierto, al lugar no habitado, sobre cual se puso todo el pecado, iniquidad de Israel, y todo eso, estamos basando esta presentación al hecho que es un error decir que, que es echado por un barranco, o lanzado por la cima de un monte, a la orilla, o algo así. No puede ser así. Y vemos que el diablo, incluso el tentador, le presenta a Yeshua HaMashiach la misma, la misma, pues, palabra equivocada, la misma instrucción confundida, la misma mentira. Ahora, así responde HaMashiach Yeshua, dice, Jesús le dijo, Escrito está, además no tentarás al Señor tu Dios. Otra vez le pasa el diablo a un monte muy alto, otra vez otro monte, qué casualidad, y le muestra todos los reinos del mundo, y su gloria. Y dicele, Todo esto te daré si postrado, si postrado me adorares. Si postrado me adorares. Si me adoras, postrado. Si te postras y me adoras. Entonces Jesús le dice, Vete Satanás, que escrito está, al Señor tu Dios adorarás, y a Él solo servirás. Y el diablo entonces le dejó, y aquí los ángeles llegaron y les servían. Entonces, esto de postrarse, es otra vez el lanzar, el echarse, pues, quizás no a la orilla, pero, pero pues, en cierta manera, sí es, prácticamente algo, algo que contiene algún tipo de nivel de semejanza. Ahora, ahora el Santo Evangelio según San Lucas capítulo 4, dice, Y el Espíritu y el no, y Jesús, disculpen, y Jesús lleno del Espíritu Santo, volvió del Jordán, y fue llevado por el Espíritu al desierto, por cuarenta días, y era tentado del diablo, y no comió cosa en aquellos días, los cuales pasados tuvo hambre. Entonces el diablo le dijo, Si eres hijo de Dios, di a esta piedra que se hagan pan. Y Jesús respondióle, dijo, Escrito está, que no con pan solo vivirá el hombre, mas con toda palabra de Dios. y le llevó el diablo a un alto monte, y le mostró en un momento de tiempo todos los reinos de la tierra. Y le dijo, El diablo, A ti te daré toda esta potestad, y la gloria de ellos, porque a mí me es entregada, y a quien quiero la doy. Pues si tú adorares delante de mí, serán todos tuyos. Y respondiéndole Jesús le dijo, Vete de mí, Satanás, porque escrito está, A tu Señor Dios adorarás, y a Él solo servirás. Y le llevó a Jerusalén, y púsole sobre las almenas del templo, y le dijo, Si eres hijo de Dios, échate de aquí, abajo, porque escrito está, que a sus ángeles mandará, de ti que te guarden, y en las manos te llevarán, porque no dañes tu pie en piedra. Y respondiendo Jesús le dijo, Dicho está, No tentarás al Señor tu Dios. Y acabada toda la tentación, el diablo se fue de él por un tiempo. Ahora, pues, ahí está, como lo hemos dicho, pues no puede ser, pero no puede ser esto que se eche a la orilla del barranco, a la orilla del monte, que se lance a la muerte. O sea, simplemente no puede ser. Ahora, habiendo dicho todo eso, incluimos, ahora del versículo 16, en adelante, supongo que hasta el versículo 30 quizás, dice, Y vino a Nazaret, donde había, y continuamos en el Santo Evangelio según San Lucas, capítulo 4, versículo 16, Y vino a Nazaret, donde había sido criado, y entró conforme a su costumbre, el día del sábado, en la sinagoga, y se levantó a leer. Entonces, estamos viendo la repetición de lo que, de lo que podemos ver en, en el tipo, en el, capítulo 16, libro de Levítico, Vallecrá, vemos que, entra el tabernáculo, es decir, la sinagoga es una representación del tabernáculo, y, veramos aquí, como continúa diciendo, la escritura dice, Criado conforme a su costumbre, el día del sábado, en la sinagoga, y se levantó a leer, y fue le dado el libro del profeta Iseas, y como abrió el libro, halló el lugar donde estaba escrito. El Espíritu del Señor es sobre mí, por cuanto me ha ungido, para dar buenas nuevas a los pobres, me ha enviado para sanar, a los quebrantados de corazón, para pregonar a los cautivos libertad, y a los ciegos vista, para poner en libertad a los quebrantados, para predicar el año agradable del Señor, el año agradable del Señor. Recuerdo que, en este caso utilizaré otro rabino, y es que, dice, dice que, y pues no entiendo esto muy bien, porque no le he puesto tanta atención, pero, nos introdució la posibilidad, este tipo que, que, que cuando dice que, entrarás una vez al año, dice que, puede significar que un año, un cierto año, esto va a suceder, entonces, nos recuerda, nos recuerda esta escritura, a ese, a esa opinión, que posiblemente sea cierta, quizás, no, no la estamos introduciendo, como completa verdad, pero, pero como que si tiene, algo, de sentido, y otra cosa que dice, este tipo, rabino, y es que, dice que, pues, que no necesariamente, puedes entrar, al, al lugar, más santísimo, solamente el día de, Yom Kippur, o él dice, Yom Kippur, pero que, puedes entrar, cuando, cuando deseas, entrar, más, que, este es el proceso, que se deberá, deberá llevar a cabo, al entrar, o sea, que si entras, cualquier día, no hay problema, pero debes entrar, como si fuera, el día de, Yom Kippur, es decir, el día de, la reconciliación, del hecho, unos con, con Yehobá, nuestro Dios, entonces, que se debe tratar, la entrada, al lugar, más santísimo, como, como, ese mismo día, todos los días, cualquier día, que entras, debe de ser tratado, con la misma, pues, particularidad, con la misma, pues, ese modo, tan especial, o sea, de acuerdo, a, pues, la instrucción, y razón, que se presenta, esta posibilidad, es porque hay unos casos, en donde, como que no concuerda, la entrada, de, de Aarón, creo, al lugar, más santísimo, con, la fecha, o, pues, la, la celebración, del Yom Kippur, entonces, puede, llevarnos a, suponer que, hay entrada, al lugar, más santísimo, no solamente, en ese día, al, al, séptimo mes, y pues, esos, pues, es punto y aparte, punto aparte, esos, detalles, pero, son cosas que, si, si, pues, hemos pensado, y no, en lo personal, aunque no lo podemos, pues, defender muy bien, esa posición, no encontramos, pues, dificultad, en, aceptarla, y no tenemos problemas, pues, creyendo que, que hay sentido, que tiene sentido, esa, esa posibilidad, ahora, vemos aquí, dice, y, y rollando el libro, lo dio, al ministro, y sentose, y los ojos de todos, en la sinagoga, estaban fijos en él, y comenzó a decirles, hoy se ha cumplido, esta escritura, en nuestros oídos, y todos le daban testimonio, y estaban maravillados, de las palabras de gracia, que salían de su boca, y decían, ¿no es este, el hijo de José? Ahora, bueno, no voy a leer, lo, lo siguiente, pero, o quizás si debería, de una vez, ya que, bueno, para finalizar, de una vez, ¿por qué no? Dice, y les dijo, sin duda me diráis, este, refrán, médico, cúrate a ti mismo, de tantas cosas, que hemos oído, haber sido hechas, en Capernaum, haz también, aquí, en tu tierra, y dijo, de cierto os digo, que ningún, ningún profeta, es acepto, en su tierra, mas en verdad, os digo que, muchas viudas, había en Israel, en los días de Elías, cuando el cielo, fue cerrado, por tres años, y seis meses, interesante, que hubo, una grande hambre, en toda la tierra, pero a ninguno, a ninguna de ellas, fue enviado, Elías, sino a, Zareta, de Sidón, una mujer viuda, y muchos leprosos, había en Israel, en tiempo del profeta, Eliseo, mas ninguno, de ellos, fue limpio, sino, Naamán, el Ciro, entonces, todos en la sinagoga, fueron llenos de ira, oyendo estas cosas, y levantaronse, le echaron fuera de la ciudad, y le llevaron, hasta la cumbre del monte, sobre el cual, la ciudad de ellos, estaba edificada, para desprender, para despeñarle, mas él, pasando por medio de ellos, se fue, y descendió a Capernaum, ahora, pues con eso, finalizamos, como se cumple la escritura, no solamente, cuando él dijo, esta escritura, es cumplida, en frente a ustedes, este día, pero, también la escritura, de que, se llevan al cabrio, sobre, quienes ellos, quieren poner su mano, para entregar, toda iniquidad, y pecado sobre él, todo el mal, pero él siendo, incluso, el cabrio, pues que es, perfecto, limpio, pero presentado, ante a Jehová, nuestro Dios, como ofrenda, entregada, entonces, vemos la semejanza, más que, él en el cielo, perfecto, ante Jehová, nuestro Dios, testificado, y confirmado, por, Eramao y Helselasi, nuestro padre, entonces, eso sucede, en otro, en otro nivel, en otro, en otra, pues, dimensión, podríamos decir, por falta de otra mejor palabra, mientras, en el tiempo actual, en el momento, presente, en ese entonces, pues, él, corren, o, sacan, no solamente a Jesús, de la sinagoga, pero, o sea, lo echan fuera de, de, de la ciudad, y entonces, hasta que llegan a la orilla, de un monte, donde, es, su deseo, echarlo, o, como decía aquí, decía, a ver, más, dice, 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 levantándose, le echaron fuera de la ciudad, y le llevaron hasta la cumbre del monte, sobre el cual, la ciudad, de ellos, estaba edificada, para, despeñarle, o sea, queriendo cumplir la mentira, que, o sea, el, el cabrio vivo, debe ser hecho suelto, incluso, en la escritura, proféticamente, como lo dicen los judíos, que, pues, el cabrio debe ser lanzado, por la cumbre de un monte, a su muerte, no, o sea, sobre quien, es inculcado el pecado, por esta misma acción, de él, quien, ha hecho el acto de amar, pues, hemos sido amados, y podemos amar, al menos el intento, porque, pues, que es amor, más, él, quien, quien, lo ha creado, y hecho posible a nosotros, lo conoce, más nosotros, podemos, al menos, intentar, pero no estoy preparado, para decir, que, que sé, lo que es, amor, en verdad, pues, aunque, pues, podemos, ejercer, momentos, limitados, de, de ese acto, pero, pues, que sería, conocer el amor, al, al 100, pues, en su forma completa, pues, solo, Cristo Jesús, y, pues, ha creado, una energía, un espíritu, tan, vivificado, que, que, continuamos, en él, y, pues, aquí estamos, y damos gracias, bueno, habiendo hecho todo eso, perdí el pensamiento, no lo perdí, la verdad, es que ya como que me enfadé, pero, pero, pues, ahí, vemos, más o menos, lo que, lo que queríamos traer al frente, como, pues, todo se conecta, no queríamos dejar, escapar esa oportunidad, de, pues, decir que, pues, no, el cabrio es, es hecho suelto, y, aunque lleva sobre él todo el pecado, se le da la oportunidad, de vivir, ahora, pues, pasamos, y, damos gracias a todos, Shalom.